Que difícil es decidir a quien se ama cuando tengo que escoger a uno de los dos Pues desde que te conocí mi corazón ha cautivado y empiezo a sentir que pierdo mi autocontrol Yo sabía que eras novia de mi amigo pero aún así no dejo de pensar en ti Me da vergüenza el aceptar que estoy pensando seriamente huir a donde nadie nos conozca a los dos ¿Qué estás pensando cuando me miras así? ¿Por qué te esfuerzas tanto en sofreír? Porque siento que cada vez te vas alejando más de mí Podría perder todo lo que hasta ahora he llegado a amar Todo por la pasión, los pecados que me traen dolor Dime que es lo que hice mal pues solo quiero estar contigo Y siento que el que se esfuerza solo soy yo Repito tanto lo que siento que se ha vuelto un cliché Pero es verdad, agradezco que te pude conocer No importa quién vas a elegir, te seguiré aún así queriendo Pero sé quién más te merece, excuse me Excuse me, excuse me, no, 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 no Nunca pensé que se terminaría todo Nunca debí permitir que empezara todo Lo único que sé es que quiero verte otra vez Ya no he podido ni dormir, pensar en ti me quita el sueño Hey, excuse me, hey, excuse me No puedo elegir a uno Todo iba bien, éramos un par de amantes Que no les importaba nada alrededor No me di cuenta cómo fue mi corazón Se hizo ciego y comenzó la cuenta atrás a mi perdición Quiero adentrarme en lo profundo de tu corazón Pero no quiero a él causarle dolor Les hechas nuestros sentimientos, tal vez sea lo mejor ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Ya no tengo salvación Esa herida muy difícilmente logrará sanar Aunque me lo quieras ocultar, puedo ver que te estoy perdiendo Mi corazón se ha coloreado de decepción No sé qué más puedo decir, mi mente vaga sin control Siento que es un cuchillo que me corte el interior Me da vergüenza el aceptar que tengo malos pensamientos Porque sólo pienso en tenerte Sí, sí, sí No, 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 no No puedo escoger No voy a renunciar nunca a ti ¿Qué debo hacer? Podría perder todo lo que hasta ahora he llegado a amar Todo por la pasión y los pecados que me traen dolor Dime que es lo que hice mal, pues solo quiero estar contigo Y siento que el que se esfuerza solo soy yo Just me please Repito tanto lo que siento que se ha vuelto un cliché Pero es verdad, agradezco que te pude conocer No importa a quién vas a elegir, te seguiré aún así queriendo Pero sí que más te merece, just me, just me No, 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 no No puedo elegir a uno